Sé que parecen iguales, pero esta es la Nuki Pro 3 y esta es la Nuki Pro de cuarta generación. Y aunque por fuera parecen iguales, os garantizo que por dentro no lo son. Así que, vamos a ver si merece la pena. La Nuki Pro es el tope de gama de las cerraduras inteligentes de Nuki. Se instala como un Smart Lock Retrofit, es decir, que si tenemos una cerradura compatible y un Bombín compatible, no vamos a tener que tocar absolutamente nada en nuestra puerta. Y se instala básicamente en 5 minutos. La versión Pro incorpora varias mejoras con respecto a la Nuki tradicional. Lo primero es que tiene Wi-Fi incorporado, por lo tanto no nos hace falta comprar ningún bridge adicional para darle conectividad hacia Internet. Lo segundo es que por defecto incorpora un paquete de baterías, por lo tanto no tenemos que utilizar pilas y la duración entre cargas es mayor. Y lo tercero es que es perfecta para incorporarla directamente a casi cualquier sistema de domótica. Y por supuesto, de forma completamente local. En la versión 3, adicionalmente teníamos soporte HomeKit y en esta nueva cuarta generación de la Nuki Pro tenemos soporte Matter. Estéticamente no ha variado nada entre las dos versiones. Mismos colores, tanto en blanco como en negro. Y solo cuando le damos la vuelta podemos ver la diferencia principal. En una tenemos el código para HomeKit y en la otra el código para Matter. Básicamente hasta las cajas son casi idénticas, salvo por pequeños detalles y en el lateral es donde podemos empezar a ver ese logo de HomeKit que desaparece y aparece en grande la nueva compatibilidad con Matter. Empecemos por lo que trae y por lo que no trae. En la caja encontraremos por una parte toda la documentación necesaria, incluyendo el código para añadirlo a nuestra red Matter. Es el mismo que está pegado en la parte trasera de la cerradura. El manual personalmente creo que no hace falta, la app es muy intuitiva y guía muy bien a la hora de instalarla. Debajo de todos los papeles tenemos el propio Smart Lock con el pack de baterías y una pequeña tira de plástico para que no se descargue camino a casa. Por último tenemos todos los accesorios necesarios para la instalación, un pequeño cable USB-C para recargar el pack de baterías, el cargador ya lo pones tú, claramente, la llave Allen y las dos opciones de placas para la instalación, la que lleva la cinta de doble cara y la que va atornillada al propio bombín. Ahora vemos la instalación y os explico la diferencia. No olvidéis que lo primero que recomienda el fabricante es que pongáis a cargar el pack de baterías durante varias horas hasta que haga una carga completa. Así que nos vemos en un ratito. Mientras carga os explico algunos conceptos del ecosistema Nuki que merece la pena saber. Existen varios accesorios adicionales que podemos comprar y que aportan cierto tipo de funcionalidades más o menos interesantes dependiendo de cada caso. Lo primero un bridge que no vamos a necesitar con la versión Pro pero que os diría que es esencial, elemental con la versión normal de Nuki. Este bridge se conecta con la cerradura y nos permite conectar la cerradura a internet. Básicamente es una pasarela Bluetooth Wi-Fi. Como os digo en la versión Pro no es necesaria dado que la propia cerradura lleva la capacidad de conectarse a nuestra red Wi-Fi. También podemos adquirir un sensor magnético para saber si la puerta está cerrada o abierta. No es obligatorio para el uso de la cerradura pero la verdad es que salvo que ya tengáis sensores magnéticos en la puerta, un sistema de domótica donde tengáis la información y automatizaciones os lo recomiendo porque de esa forma sabéis si la puerta se ha quedado abierta o si por el motivo que sea no se ha podido cerrar. Y por último tenemos varios modelos de teclados exteriores. Los teclados son completamente opcionales. En mi caso me gusta mucho y la verdad es que en el caso de Nuki me encanta muchísimo el teclado que tiene el soporte huella dactilar y casi ninguna marca lo tiene. Me parece muy útil porque no te obliga ni a llevar el móvil ni a llevar el reloj encima. Puedes dar códigos de acceso a familiares o mantenimiento o a alguien que tenga que entrar en casa y la verdad es que es muy cómodo. Pero como os digo es completamente opcional y dependiendo de vuestro caso de uso os lo podéis requerir o no. En cualquier caso no os preocupéis porque el teclado esté fuera, aunque os lo roben no van a poder piratearlo y no van a poder acceder a vuestra casa. Y de hecho normalmente no se roban porque los teclados de Nuki cuando se configuran se les pone una especie de clave maestra sin la cual no sirven para nada. El cuerpo de la cerradura se divide en dos partes, la superior donde va encajada la llave que rota y la inferior donde va la electrónica y el paquete de baterías. Nuki lleva años siendo muy fiel a su diseño. Aunque os recomiendo que la instaléis en la puerta antes de encenderla, yo voy a empezar en la mesa para que se vea mejor el proceso. No tiene ninguna magia y simplemente con insertar la batería la cerradura se encenderá. Si no tenéis la app de Nuki en el móvil lo primero es descargarla del app store o del play store y registrarse. Después empezaremos el proceso de emparejamiento y calibración. Sinceramente lo ponen fácil y por eso antes os decía que el manual en papel no es necesario. La app os indica todos los pasos con un asistente muy sencillo. Básicamente siguiente, siguiente, siguiente y contestará las preguntas que os hace. Una vez la añadís seguramente actualizará el firmware lo cual llevará algunos minutos, no os preocupéis. Y por lo tanto unos minutos después ya la tendréis lista. Os he dicho antes que lo primero es instalarla en la puerta dado que parte del proceso es la calibración. Y si no está instalada en su lugar, la calibración fallará. Bueno, también podéis hacer el cafre como yo y forzar una calibración ficticia, pero no os lo recomiendo. Ya os lo he dicho en el vídeo, la instalación lleva 5 minutos. Pero os la voy a enseñar para que veáis que realmente es un proceso que cualquiera puede hacer en casa. Solo os tenéis que asegurar de que vuestro Bombi no es compatible. Es decir, es de doble embrague, se puede abrir a la vez por fuera y por dentro. Esto es esencial para evitar que os podáis quedar tirados fuera de casa. Y poquito más, que sea de perfil europeo, que son los más compatibles. Y la verdad es que normalmente siguiendo el asistente Benuki si hay cualquier problema os lo va a indicar. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es desmontar la TV. No os preocupéis, esta cerradura personalmente me encanta. Y la voy a utilizar en otra puerta de casa. Como ya os enseñé en el vídeo que hicimos sobre la Nuki, la Pro, la primera. Si vuestra llave es demasiado grande, os va a tocar cortarla. No queda otra. La instalación de la cerradura Nuki también es muy sencilla. Tenemos dos opciones, dependiendo del grosor en el que sobresalga el bombín de vuestra puerta. Si sobresale menos de 3 milímetros, tendréis que utilizar la otra opción, la que va pegada directamente a la puerta. En el caso de que vuestro bombín sobresalga de 3 a 30 milímetros, podemos utilizar esta que personalmente me gusta más, que se ajusta con 3 tornillos al propio bombín. De esa forma, garantizamos que la cerradura no se vaya a mover. Lo único que tenemos que hacer es ir apretando cada uno de los tornillos hasta que quede bien amarrada. Tenéis que asegurar que la placa quede bien enganchada, que no tenga locuras, que no se mueva y ya estamos listos para enganchar el propio Nuki. Tenemos que poner la llave y ahora simplemente vamos a enganchar la cerradura. Y ya está. Solo nos queda poner la batería y nuestra cerradura está lista para utilizarse. Es imposible decir que no es sencillo montar una cerradura de estas. La verdad es que se pone en 5 minutos y ya solo nos queda calibrarla. Vamos a realizar la calibración, nos vamos a venir a la aplicación, vamos a hacer la calibración del Smart Lock. Una vez calibrada, desde la propia aplicación del móvil podemos bloquearla. Y también podemos directamente abrir la puerta. La calibración del Nuki sigue siendo automática y funciona muy bien comparada con la competencia. Lo siguiente que vamos a hacer es emparejar tanto el sensor de puerta que tenemos ya colocado en la puerta, que podéis ver por aquí, como el teclado exterior. Lo primero que vamos a hacer es emparejar el sensor de puerta, lo vamos a conectar a nuestra nueva Nuki. Y con esto ya podemos volver a colocarlo. Y vamos a hacer la calibración. Como podéis ver, a partir de este momento, la cerradura es capaz de saber si la puerta está abierta o cerrada sin ningún problema. Me ha parecido muy interesante comparar las dos versiones de la Nuki Pro. Una contra la otra, para comparar sonidos y funcionamiento del motor. A ver qué os parece a vosotros. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es mi opinión personal, lo primero que os diría es que suenan distintas, por lo tanto ya vemos que el motor no es el mismo, aunque os diría que a nivel de ruido, lo que es ruido como tal, no noto una diferencia entre las dos. Lo que sí he visto y me ha gustado bastante es que parece que en esta nueva generación el motor gira un poco más rápido que en la versión 3, lo cual siempre es interesante porque abrirá o cerrará más de prisa. El fabricante también dice que esta cerradura tiene más potencia que la anterior, cosa que no he podido comprobar, así que lo vamos a dejar como una frase que indica el fabricante. ¿Qué opináis? Dejádmelo en los comentarios. Y ahora hablemos de Matter. Ya no tenemos HomeKit, lo han quitado en esta versión y a cambio tenemos compatibilidad con Matter. Se supone que es el futuro, un protocolo 100% local y compatible con casi cualquier ecosistema. Desde luego sobre el papel es el camino correcto. La Nuki Pro 4 implementa Matter sobre Thread. Y si no sabes ni lo que es Matter ni lo que es Thread, por aquí arriba y en la descripción te dejo un vídeo donde lo explico para que lo veas después de este. Ahora mismo tiene compatibilidad para los ecosistemas Thread de Apple, Google Home y SmartThings. A día de hoy la compatibilidad con los Thread Border Router de Amazon todavía no está disponible, pero llegará próximamente. No olvidéis que Matter todavía está un poco verde y Thread tiene un color verde pistacho que no puede con él. Así que todavía podríamos definir todo este conjunto un poco como beta. Hace algunas semanas compré específicamente un nuevo Apple TV 4K con soporte Thread para poder empezar a hacer las pruebas de todo el ecosistema Thread y Matter con Apple. Así que qué mejor forma de inaugurarlo que con esta Nuki Pro de cuarta generación. Así que bicho y hecho, desde la app de Nuki activamos el soporte Thread. Tenemos que seleccionar Apple, en mi caso es Apple. Tenemos que escanear el código Matter y a esperar. Sí, tarda una pequeña eternidad, pero ha funcionado a la primera. Sé que alguno no estará contento con lo que voy a decir, pero posiblemente la implementación de Matter y Thread de Apple sean las mejores a día de hoy. Dentro de las limitaciones que tiene Matter a día de hoy y que ahora os explicaré, funciona perfectamente y 100% local. ¿Y cuáles son esas limitaciones? Bueno, pues Matter es un protocolo que está en desarrollo activo. De hecho, hasta hace unas semanas no existía en el protocolo la diferencia entre desbloquear la cerradura y abrir el pestillo. Y es por ello que día de hoy a través de Matter es imposible hacer ambas acciones. En la versión 1.2 del protocolo ya ha salido esta diferencia y Nuki lo va a implementar en las próximas semanas. Es lo que tiene ser early adopter de una tecnología, que a veces pues vas un poquito trabajando junto a su evolución. Por lo demás funciona a la perfección. Quedaba por probar una última cosa con Matter, que es algo esencial del protocolo. Y es que se supone que una de sus virtudes es que puedes utilizarlo de forma local en cualquiera de tus ecosistemas domóticos. Solo hay que irte al primer ecosistema y compartir el dispositivo. Así que, a probar. Desde Apple comparto el dispositivo y me da un nuevo código Matter. Con ese código me voy a Home Assistant y añado un nuevo dispositivo Matter. Pego el código y funciona. Ahora la cerradura Nuki está localmente en ambos ecosistemas. Después de mis penurias los últimos meses con Matter y con Thread, es la primera vez que veo que algo funciona perfectamente. Un ecosistema, un producto, todo funciona como debe. Y la verdad es que os tengo que decir que si la evolución de Matter y de Thread con el tiempo son y llegan a ser algo que consiga este funcionamiento, la domótica va a ser mucho más sencilla. Y por supuesto, si una de las cosas que más me gustó de la Nuki Pro 3 fue su soporte local MQTT, aquí tenía que probar lo mismo. Os admito que me daba un poco de yuyu que hubiesen quitado este soporte MQTT al meter Matter, dado que como os he dicho, Matter para mí todavía tiene algunas carencias y el soporte de MQTT de su versión anterior era perfecto. Sé que MQTT no es para todo el mundo, realmente es para gente más geek o más técnica, pero realmente para los que tenemos un sistema con Home Assistant con mucho MQTT, que un producto tenga soporte nativo MQTT es un plus enorme. Relax, funciona sin problemas, se configura de la misma forma y unos segundos después se habrá conectado a nuestro broker MQTT. Al tener autobiscovery, Home Assistant lo detecta automáticamente. Si os fijáis, a través de MQTT sí tenemos acceso a todas esas opciones que faltan todavía en Matter. Tenemos el estado del sensor de puerta, podemos abrir, cerrar y también abrir el pestillo y por supuesto todo sigue siendo 100% local. Y ahora hablemos de la duración teórica de las baterías. Os digo teórica porque la llevo probando unas pocas semanas y por lo tanto no os puedo decir si realmente es lo que dice el fabricante. Nuki nos da una tabla en la web en la que nos da distintas opciones y las opciones dependen de los protocolos de comunicación que utilicemos. Hasta ahora en la versión 3 de Nuki Pro teníamos básicamente dos opciones, Bluetooth y Wi-Fi. Bluetooth para el control local o para engancharla con el Bridge si queríamos utilizar el Bridge aunque no fuese necesario y Wi-Fi para todo lo demás. En esta cuarta generación de la Nuki Pro se añade básicamente una tercera opción que es utilizar Thread como protocolo. Por lo tanto tenemos Bluetooth, tenemos Thread y tenemos Wi-Fi. Y aunque muchos ya sabréis que Wi-Fi es lo que más consume, si nos fijamos en la tabla el orden básicamente es el lógico. Bluetooth es el protocolo más limitado en distancia y en comunicación pero es el que menos consume. Thread consume un poquito más pero es un protocolo de bajo consumo y por lo tanto las baterías duran bastante más tiempo. Y Wi-Fi es el glotón de la familia. El soporte Wi-Fi hace que las baterías duren Nuki dice en torno a los 5 o 6 meses. Todo esto va a depender del uso. Yo os digo que en mi caso la Nuki Pro 3 aunque supuestamente tenía peor consumo energético la utilizábamos mucho en la puerta, es decir actuábamos mucho a lo largo del día y más bien duraba el pack de baterías en torno a los 3 meses. Que sinceramente tampoco es ningún problema cargarlo cada 3 meses una noche cuando te vas a dormir. Pero que sepáis que todo depende del uso. Como dice Nuki, si solo utilizamos Bluetooth, porque por ejemplo tenemos el Bridge o solo tenemos control local el pack de baterías va a durar mucho tiempo, de 8 a 10 meses. Si activamos Thread también nos vamos a ir al medio año. Ya os digo que esto habrá que verlo. Y con la Wi-Fi pues se reduce todavía un poquito más. La verdad es que para mí si más o menos se cumplen tiempos, como os digo, entre los 3-5 meses me parece muy razonable. Pero como os digo, en esta versión de la Nuki Pro 4, aunque teóricamente han mejorado la eficiencia energética habrá que ver qué tal actúa con el tiempo. Bueno, así que nos quedaría básicamente hablar o hacer este resumen sobre... De hecho es que tengo las dos y no sé cuál es cuál. Tengo que mirar la etiqueta detrás. Aquí tenemos la Nuki Pro de cuarta generación. ¿Merece la pena? Bueno, las Nuki Pro son cerraduras de un rango de precios bastante elevado, en torno a los 300€, 200€ y mucho. Es más o menos el mismo precio que tenía la versión anterior. Así que la pregunta sería si nos merece la pena el cambio, lo primero, si ya tenemos una Nuki Pro. La respuesta para mí es, a día de hoy, no. Si ya tenemos una Nuki Pro funcionando en casa, no hace falta cambiarla. Ahora, el soporte HomeKit, la Wi-Fi integrada y MQTT son más que suficientes para cualquier integración domótica. Ahora bien, sí, vamos a comprar una nueva cerradura inteligente. ¿Merece la pena ir a la 3, que estará más barata, o irnos a la nueva versión, la cuarta generación? Y yo personalmente opino que en ese caso, si estáis dispuestos a ir a una cerradura de alta gama como esta, yo me iría a la cuarta generación. Por varios motivos. Lo primero es que tiene Thread y tiene Matter. Y eso le da ya no solo soporte HomeKit, que bueno, si eres usuario de Apple está muy bien, pero si no, pues te sirve de poco, sino que le da ese soporte, digamos a futuro, esa garantía de que a futuro va a seguir funcionando bien y además localmente. Y es una de las primeras marcas que apuesta realmente por sacar un modelo así y merece la pena. Por otra parte, como hemos visto en las pruebas, también vemos que, aunque por fuera sean idénticas, por dentro sí que se ha mejorado tanto la potencia del motor como la velocidad. Y bueno, que abra más rápido está bien, que se mejore el motor está bien, porque al final es la parte fundamental, y además el fabricante, aunque esto no he podido comprobarlo todavía, indica que la batería va a durar bastante más tiempo. Sobre todo, y esto es así, si utilizamos la conectividad Thread. Con la conectividad Thread es un protocolo de, ocurre lo mismo que con Figbee, de bajo consumo energético y por lo tanto nos aseguramos que la batería va a durar mucho más. Por lo tanto, esta es mi recomendación. Si vais a comprarla a día de hoy y no tenéis ninguna y queréis ir a un modelo Pro, que realmente es una cerradura que a mí personalmente me encanta, bueno, pues yo os recomiendo que vayáis a la versión 4, a la cuarta generación, dado que estáis comprando algo que ya tiene el soporte garantizado a futuro. Por lo demás, pues sigue siendo una cerradura que funciona muy bien. La Nuki Pro me enamoró cuando la probé la primera vez. La verdad es que, como ya os dije en los vídeos que he hecho de pruebas, la TV es una cerradura que estéticamente me gusta mucho, que el software está muy bien, pero ese soporte MQTT de la Nuki me encanta. La verdad es que la aplicación también está muy bien. Y es una cerradura que se adapta muy bien personalmente a nuestro caso de uso. El teclado, a diferencia de otras marcas, el teclado de Nuki también, sobre todo, digamos el teclado con huella es una pasada, funciona muy bien. Y lo de apertura por huella, pues es algo que me gusta mucho. Así que, dicho esto, ya tenéis esta comparativa, ya tenéis esta nueva visión, ya tenéis este nuevo modelo. Ahora ya tenéis otra opción más si estáis barajando una cerradura inteligente para casa. Y como siempre en los comentarios os leo, decidme qué os parece. Decidme si creéis que es una evolución suficientemente interesante, si creéis que ir con Mater y con Thread es una buena opción y es un camino a futuro, o si por el contrario no lo veis, como siempre me encantará leeros. Gracias Patreons, gracias miembros, y como siempre miraros este par de vídeos que seguro que os van a gustar. Cuidaros, sed buenos, chao.